Atención que Sánchez, a su ejecutiva directamente, tras el ataque de Milley a su mujer, ha dicho ¿Vais a salir a defenderla o qué pasa? Atención que coge su sanchidad, coge a todos los pañaguas que tiene alrededor y dice Oye, hay que atacar a Milley como sea, decirle de todo. Si hay que decir sapos y culebras, sapos y culebras. Pero hay que insultarle lo máximo posible. De lo que se quejan ellos, de que les han insultado. Pero si alguien gana el concurso de insultos, es el Partido Socialista que es el partido del fango, de la mentira, del bulo y del insulto. Esto está clarísimo. Entonces, bueno, hay varias cosas que tenemos que poner claras. O sea, un presidente no puede estar en un consejo de ministros o hablarle de sus ministros en estos términos. O sea, el ministro está para trabajar, no está para defender a la mujer del presidente. Esto no es una chulería mafiesa de patio de colegio. Yo, de verdad, siento mucha pena y tristeza por la imagen internacional que estamos dando. Porque el reflejo internacional que ahora mismo, o la repercusión internacional que ahora mismo tiene Milley y el foco que tiene Milley es amplísimo. Y lo que se está demostrando es que el gobierno español es un gobierno, bueno, de mamporreros. ¡Gracias! ¡Gracias!